Estaba muerto cuando estaban adentro de nosotros hablando conmigo. Yo me di cuenta cuando me dijo que había reído el baúl para la entrada funda, y después yo me di cuenta que yo le estaba cambiando la plaza al carro, porque yo no salí del carro. ¿Y tú no sospechaste nada? Yo sospeché ya cuando lo vi yo aquí de que se estaba muriendo algo raro, porque... ¿Y hasta ellos te dijeron que... No, ellos nunca dijeron, vamos a buscar algo, pero ellos no me dijeron que venían a dar nada. Y ven, pasamos años, va a desparar.